Segundo concierto 30 aniversario agrupación musical Cofradía, Oración del Huerto y la Veracruz. Este fin de semana, este próximo viernes, va a tener lugar un acto, un acontecimiento en el Auditorio de Medina del Campo. Esta noche nos acompaña Luis Alberto Albín, que es el presidente de la Cofradía, la Oración del Huerto, que es la que organiza este concierto. Presidente, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Luis Miguel Fernández, que lo conocemos por Pichi, que es el director musical. Pichi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hace no mucho tiempo que estuvisteis otra vez y estuvimos hablando de ese primer concierto. ¿Qué tal estuvo? Después hablamos del segundo, pero el primero, ¿qué tal estuvo? Yo creo que fue un éxito rotundo. La gente, al ver el nombre de Cofradía, siempre lo asimila a música de Semana Santa. Y hoy día las agrupaciones y bandas de tambor y cornetas, en una gran parte, separan lo que es la Semana Santa y luego temas populares y todo. Creo que fue un éxito rotundo y más porque, oye, por el tema que era, que ya sabes que era benéfico y creo que la gente acudió muy bien y salió muy contenta. Como te dije, lo que esperábamos, lo dedicamos todo el concierto exclusivamente al niño Ángel y a la enfermedad del rute. Y, como te comento, fue un éxito personalmente y, bueno, creo que todos salimos muy contentos y la gente también. Y en esta ocasión tenemos el segundo concierto para poner el punto final ya, me imagino, a lo que es el 30 aniversario, ¿no? Sí, sí. Ya llevamos todo el año sin parar y una vez que pasemos esto, descansar no podemos descansar porque luego tenemos ya la Navidad encima, pero sí que nos lo tomaremos un poquito con más tranquilidad porque llevamos todo el año, como te digo, todo el año que no hemos parado de ensayar y no hemos parado de estar viéndonos todos los días o casi todos los días. Y, como es normal, cada uno tenemos nuestro trabajo y nuestras familias y sí que llega un momento que estás un poquito, no te voy a decir cansado porque lo haces porque te gusta, pero sí que te gusta un poquito también descansar un poquito, o por lo menos relajarte un poco, así que esperemos que con esto nos quede bonito. Ahora profundizamos en lo que va a ser esa jornada, ese día. Pero, señor Ministro, presidente, ¿qué tal suena ahora mismo la banda? ¿Qué tal? La verdad es que gracias a Pichi tenemos una agrupación fenomenal, suena maravillosamente, les da lo mismo tocar marchas de Semana Santa que tocar conciertos, como va a ser en este caso con flamenco, les da lo mismo y suena muy bien, la verdad. Estoy viendo ahora mismo aquí un número importante de componentes, tanto la banda, o la banda, lo que es la agrupación musical, los mayores y los pequeños, ¿cuántos sois en total? Seremos alrededor de unos 80 entre las dos agrupaciones. Ya hay mucha gente de la agrupación infantil que la echamos mano para que nos ayude a la agrupación mayor porque vienen dándole fuerte, porque normalmente antes, como sabemos todos, la mayoría estaban de oído a base de escuchar las canciones y así lo pillaban y ahora todos estos pequeños críos ya vienen de la mayoría de la Escuela de Música, o sea, están en la Escuela de Música de Medina con su instrumento, o sea, que a la larga de un par de años esta gente no nos puede dar vueltas a muchos que estamos, que llevamos 30 años, ¿no? Entonces, sí, digo que entre las dos agrupaciones, 80 o así más o menos. Ahora mismo, presidente, yo me imagino que una cofradía, en este caso hablamos de la oración del huerto y de la vela cruz, pues ya no se concibe sin banda de música, ¿no? Si ahora mismo desapareciese la banda de la cofradía, se quedaría un poco... Pues se quedaría un poco tristona la cofradía, porque faltaría algo. La verdad es que hasta ahora, gracias a Dios, la banda ha hecho mucho en la cofradía y está haciendo mucho en la cofradía y sí se notaría. Además, y no solamente como estamos comentando aquí en Medina, porque yo recuerdo este año, 2017, viernes, el sábado, sábado santo, pues ese día estoy en Ávila y me encuentro con la banda que estaba también ahí tocando. No solamente Medina, sino vais a Ávila, vais a más sitios, ¿verdad? La verdad que Ávila ya estamos como fijos en una serie de procesiones, hay otras que cada año cambian de bandas y de agrupaciones, pero hay dos o tres procesiones, como es la del martes del Cristo de Meina, y el domingo de Ramos, que llevamos fijos. Y la procesión de la soledad, el sábado de la soledad, creo que llevamos diez años yendo. Y el sábado de Pascua, la de los estudiantes, también. Sí, bueno, pero esa normalmente cada año, cada dos años, según ellos, dicen que cambian de bandas. Nosotros llevamos yendo ya dos años, o tres, ¿no? Tres, me parece, con este que hemos ido. Y la verdad que allí nos quieren mucho, y bueno, nosotros también ya hemos cogido una amistad muy buena. Oye, cuando nos siguen llamando, pues también puede influir que pocas bandas lo hacen, y bueno, me imagino que a ti también te extrañaría cuando nos vistes. Normalmente en procesiones, cuando salen pasos, normalmente vamos con el hábito, no vamos con el traje de gala. O sea, vamos con el hábito y con el capuchón, y eso impresiona mucho. Sí, es claro que es mucho más complicado y mucho más difícil tocar con esa vestimenta, pero por otro lado también es mucho más vistosa a cualquier paso que acompañemos. De hecho, ha habido años que han hecho cartels en Ávila, o bien con las gaitas o bien con la foto de la agrupación. Curioso, ¿no?, cuando menos que una localidad que tiene su propia Semana Santa utilicen imágenes de otras cofradías, ¿no?, para su cartel. Pues sí, la verdad que creo que ha sido un par de años y la verdad que sí que nos ha extrañado, pero por otro lado, pues oye, todos orgullosos de señal de que están contentos con nosotros. Además, yo me he dado cuenta, ¿no?, durante la Semana Santa, en el transcurso de la misma, todas las cofradías tienen sus actos en particular, pero este año me llamó muchísimo la atención porque ya acudí a esa ofrenda que hacéis en la plaza, que conocemos todos como los capuchones, ¿no?, en la plaza de Semana Santa, una ofrenda floral, interpretéis ahí, pues la muerte no es el final, ¿no?, y todo eso, llama bastante la atención. Sí, y creemos que cada año vamos, o sea, que llevamos tres años. Sí, yo creo que son tres o cuatro años. Son cuatro años, y cada año, bueno, pues la gente ya sabe que la cuesta, hasta que no, y oye, pues ha habido este acto y nos ha gustado, pues la gente no va a comprobarlo por él mismo, ¿no? La verdad es que el acto este se está consolidando. Y bueno, es bonito, la verdad que es una canción que la conoce todo el mundo y que, porque la hemos oído en todos los sitios, y a la vez, pues es un homenaje a todos los cofrades difuntos y, bueno, en general a todos los cofrades difuntos de Medina. Yo creo que es cierto que vosotros os atrevéis, ¿no?, fíjate, a dar un paso más allá de lo que es la Semana Santa, porque ese tema le interpretáis, esa canción solamente, esa marcha la interpretáis solamente a vosotros en Semana Santa, las demás cofradías se limitan un poco, pues, a sus pasos y demás, pero vosotros sois como más transgresores, como que más estáis innovando en la Semana Santa, ¿o no? Bueno, yo creo que es en general. Os pregunto para que me contestéis los dos, ¿no? No, 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 yo pienso igual que Pichi, que es en general. Las bandas van a más cada año. Bandas, pues, que han empezado, como quien dice, de cero, y ahora mismo están en un nivel altísimo, también. O sea, Medina tiene el aspecto de bandas, bandas que más quisieran muchas ciudades de España tenerlas. Lo que es bueno también es que hay un pique sano, ¿no? Entre comillas. Porque si vosotros hacéis una cosa que está muy bien, yo voy a hacerla también o mejor. Y así para intentar superarse, ¿verdad? Sí, hombre, es normal. Es decir, que el pique es normal porque yo me acuerdo de hace muchos años, cuando también estaba el grupo de mayores de Horizonte, pues, también había un pequeño pique con el grupo de mayores de La Mota. Y yo creo que eso viene bien, ¿no? Si es un pique sano, que de momento aquí en Medina siempre ha sido sano, creo que viene hasta bien porque como que te picas más. Y de hecho, a mí mucha gente de la agrupación me lo ha comentado porque uno de los primeros años que fuimos a actuar Ávila, pues, en la misma procesión actuaba el Amarrado de Ávila. En aquellos años, bueno, no era una banda como actualmente esta es ahora porque es una de las mejores bandas de Castilla y León, pero ya eran muy buenas. Entonces, yo creo que, claro, ese día al verles, pues, como que nos quedamos un poco... Pero luego a la vez, cuando empezamos a tocar, nos crecimos, ¿no? Entonces, yo creo que igual que eso, por lo que has dicho tú, viene bien el pique, este entre las cofradillas, viene bien. Y lo que ha dicho Luis, yo creo que hoy día, la Semana Santa de Medina, sin las bandas, yo creo que bajaría muchísimo. Sí, y fue una parte, por supuesto, de esta semana. Y musicalmente, lo que te he comentado, lo que ha dicho Luis, yo creo que es en general. A lo mejor nosotros, al ser un gran número de componentes, que es muy importante, y tener muchos instrumentos diversos, y nos hemos atrevido, a lo mejor, un poquito más, por lo que hemos comentado, por dar conciertos de otras cosas de música, pero lo que está claro es que no lo debemos a la Semana Santa. Ahora, yo creo que mucha gente, de hecho, creo que ya en el auditorio casi está yo, ¿no? Y mucha gente a mí me ha preguntado, oye, ¿qué vais a tocar con un grupo framenco? Digo, oye, pues ir, lo veis y lo escucháis. Volvemos a entrar ya en el teléfono, a ver, día 17, es decir, este viernes, 8 y media de la tarde, Auditorio de Medina, segundo concierto, 30 aniversario de la cofradilla. Por un lado, el grupo flamenco, Arte y Compás, y por otro lado, la agrupación musical. ¿De eso qué va a salir de ahí? Sí, bueno, aparte de esto que has comentado, también va a haber una sección que es donde entran las gaitas, que van a tocar también con ellas gente, músicos de Medina, y van a bailar también los de Mondragón. En eso sí que se ha encargado un poquito René, que todos le conocemos también. ¿Que van a bailar, me estás comentando? Van a bailar. ¿Van a bailar la compañía de Mondragón? Va a haber un tema que van a bailar con las gaitas, y luego va a haber otros dos temas que van a tocar, uno de ellos lo va a tocar con la batucada, o sea, las gaitas con la batucada de la Escuela de Música, y otro tema lo van a tocar con músicos de Medina, que va a ser en plan de rock. O sea, creo que va a ser muy bonito verlo. Pues vaya mezcla, Semana Santa, rock, batucada... Sí, yo creo que va a estar todo muy mezclado. Y luego, bueno, pues con Arte y Compas, ya en el 20 aniversario de la agrupación, ya contamos con el cantante actual, con Juan Carlos. En aquel tiempo estaba acompañado por Dueñas, ¿cómo se apie? ¿Fartino de Dueñas? Fartino de Dueñas. Y ya estuvieron interpretando dos canciones con otros, pero sí que eran de Semana Santa, los dos temas eran de Semana Santa. Se nos llevamos tiempo detrás de ello, porque, como te digo, Juan Carlos, lleva muchos años, compañero mío de la empresa, de la fábrica, entonces lo hemos comentado a la revista, oye, había que hacer algo bueno de esto, no sé qué. Bueno, pues yo este año se me ocurrió que uno de los conciertos que íbamos a dar, pues si ellos podían y querían, pues iba a ser con ellos, y la verdad que nos lo han puesto todo muy fácil y, bueno, a base de ensayos, pero creo que va a estar muy bonito. O sea, mientras los compañeros vuestros están con el cigarro y el bocadillo, vosotros estáis preparando ahí, ¿eh? No tanto, no tanto, y te van a oír los jefes y, no, 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 allí, no, ahí. Pero sí que, pues antes de entrar a trabajar en la sobremesa y eso, pues sí que comentamos algo, ¿no? Y él me comenta las actuaciones que tiene con el grupo por ahí, y yo con la cofradilla y todo eso. Bueno, lo que pasa es que nos gusta la música, entonces pues todo está relacionado y siempre sí que hablamos temas de eso. Luis, la entrada a dos euros, bueno, es que esto no es nada, dos euros, ¿por qué es tan poco dinero? Porque quisimos poner un precio simbólico, o sea, no queríamos, somos una asociación sin ánimo de lucro y ese dinero se va a usar para pagar cosas de la cofradía. Por ejemplo, queremos hacer el hábito nuevo del Cristo y es para lo que lo vamos a utilizar. Estamos hablando de, si se llega al auditorio, unas 500 localidades. No llegan, son 495, me parece una cosa así. ¿Pero redondeando, redondeando ahí? Sí, bueno, redondeando, sí, 500 personas. Mil euros. Yo creo que uno de los temas que estuvimos hablando la directiva, cuando íbamos a organizar esto, se propuso hacerlo gratis. Sí, pero hace años, creo que fue un 95 aniversario, se hizo gratis y tuvimos muchos problemas con las entradas. Aparte. Todos sabemos que a la hora de que algo sea gratis, pues la gente acude en masa y, pero una vez que se cobra ya, entonces ese año, pues lo hicimos gratis y tuvimos muchos problemas. Mucha gente se quedó sin entrar, a lo mejor de la gente que nos sigue, ¿no? Entonces, pues para evitar un poco eso, pues dijimos, bueno, ponemos un precio simbólico y, bueno, siempre la gente a lo mejor se retiene un poco. No ha sido así, porque como te comento, creemos que está ya casi todo vendido. Bueno, de aquí aprovecho a dar las gracias a Medina y Comarca, porque sé que también va a venir mi gente de fuera y ya te digo que el precio fue simbólico por eso. Esos dos euros no es dinero. Eventa anticipada, Perfumerías Avenida, Horno, San José y Auditorio. En el Auditorio me imagino que es el día del concierto, ¿no? Sí. La taquilla ahí. Bueno, yo creo que finalice este concierto, segundo concierto, ya acabaron todos los actos, ¿no? De 30 aniversario, ya paséis página. Bueno, tenemos otro. Nos queda el sábado día 18, tenemos la cena del 30 aniversario de la agrupación. O sea, en el hotel, el restaurante de San Roque. Y aprovecharemos, pues, para pasar un rato de hermandad y pasarlo bien. ¿Y hoy os juntáis a todos los...? Está abierto para todo el que quiera ir. No hay... Se ha puesto una lista para que se apuntara la gente y el que quiera acompañarnos, pueda acompañarnos, que nosotros estaremos encantados de recibirles. Y ya acabáis los actos, entonces, ¿no? Llegó en ese día ya sacamos los actos del 30 aniversario. Sí, el 30 aniversario, sí. Luego tenemos el concierto de Navidad, como todos los años, pero sí, ya en un principio lo que es el 30 aniversario lo cerramos. O sea, es fácil que en el concierto podamos hacer algo en nuestro convento, que es donde damos el concierto, pero con esto ya es el plato fuerte, ya cerramos. Entonces, hablamos que aquí voy a Navidades, en el convento de las Madres Agustinas, que es la sede vuestra, ¿no? Sí. Ahí vais a interpretar el concierto de Navidad. Sí, sí. ¿Y hay solamente villancicos, o no? No, últimamente hacemos una parte de villancicos y luego hacemos otra parte de temas relacionados con la iglesia. No litúrgicos, pero sí... ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, temas de películas como La Misión, La Lleluya. Este año vamos a incorporar, porque es uno de los temas que vamos a tocar con Articompad, hasta mi final de Il Divo. O sea, temas relacionados con la iglesia, porque reconocemos que estamos en un convento de una iglesia y no puedes tocar cualquier tema. Creo que está muy ameno. Todos sabemos que los villancicos se basan siempre en lo mismo. A mí me encantan los villancicos y me encanta la Navidad. Pero la música en sí de los villancicos es casi toda igual. Entonces, siempre hemos optado por hacer una parte de temas, como te digo. ¿Y quién elige las canciones que se van a interpretar? Tú dices, para el segundo concierto, el 30 aniversario, estos temas. Para el concierto de Navidad, estos temas. No te sugieren nada al presidente. ¿Y por qué no hacéis...? No. Yo tengo como regla en la agrupación, no meterme. La agrupación la lleva Pichi. Él nos informa de lo que va a hacer, de lo que no va a hacer. Si hay algo que no estemos de acuerdo, eso lo diríamos a él. Pero hasta ahora no ha habido nunca ningún problema. Bueno, tampoco soy yo solo. Hay que reconocer que esto es gracias a toda la gente que lo componemos. Gracias a una directiva de la agrupación que también es la que me ayuda. Antes de llevar todo lo que hago, llevarlo a toda la agrupación, yo se lo paso a la directiva de la agrupación para aprobarlo o verlo o darlo el visto bueno a nosotros. Y luego ya lo pasamos a la agrupación y lo pasamos a la junta de la cofradía. O sea, la cofradía nunca me ha tenido que decir nada porque creo que nos entendemos muy bien y todo lo que hacemos, nos hacemos por el bien de la cofradía y por el bien de Medina. Entonces, nunca hemos tenido ningún problema en eso. ¿Cuánto tiempo llevas al frente de la agrupación? 30 años. 30 años, del minuto uno no empezaste a salir. Empezamos antes porque hubo dos años, yo creo que hubo dos o tres años antes, no me acuerdo muy bien, hubo dos o tres años antes que salíamos con Horizonte. Salíamos con Horizonte y acompañábamos ya el paso de la relación del huerto. Yo me acuerdo que hubo un año o dos que salimos con el traje de Horizonte, yo creo que íbamos con un pantalón negro y una cazada negra. Y luego poco a poco, ya en el año 87 fue cuando ya empezaron todos los componentes de Horizonte, pasaron a tomar parte de la cofradía y a hacerse todos cofrades, pero todavía no salíamos con el hábito. Fuimos incorporando el hábito poco a poco. Primero salimos con la túnica, después la capa, después... Así que muchos años llevo. Y antes comentabas, hombre, uno ya está cansado al cabo del año, cuando finaliza el año, pero es que no solamente estás con la cofradía, sino también estás con la banda municipal. Está luego en la semana de la Centrista de Ministriles, que vais abriendo un poco ahí las protecciones, es que no descansas ni un momento. Sí, bueno, luego también llevo otras dos bandas. Creo que es porque me gusta la música y toda la gente que me conoce sabe que todo lo hago por el mero hecho de que te gusta. Como otros hacen otras actividades, pues a mí me gusta la música y de momento, bueno, pues yo creo que es el aliciente que tengo. Y como te digo, siempre me gusta colaborar. Tú sabes que, por ejemplo, la fella renacentista no se cobra, ni nosotros ni nadie. Bueno, pues te gusta colaborar con Medina. Yo creo que, igual que yo, hay mucha gente, no lo soy yo solo. Yo seré un granito de arena, pero hay mucha gente. Y yo creo que gracias a toda la gente como yo, pues yo creo que Medina, en el caso de la feria renacentista, pues se está oyendo por toda España y por todo el hito. Lo que estamos haciendo es muy importante. Yo creo que es gracias a toda esta gente como yo, que nos gusta hacer las cosas y lo hacemos con mucho gusto. Es que es lo bueno que tiene, ¿no? Lo bueno que tiene que vosotros, la gente que hace grande esta feria, de forma desinteresada, solamente por un bien común. Ya nada, presidente, cuando pase Navidades tenemos ya la Semana Santa, ¿no? Las cenas de cada año, que es el primer sábado de febrero, pues un mes después de... Este año cae demasiado pronto, entonces ya estamos, nada más que acabemos el 30 aniversario, nos tendremos que poner ya con todos los actos y todo. ¿Alguna novedad este año? ¿Está pensado para la cofradía? De momento no hay nada pensado. Luego, cuando nos reunamos ya a la Junta Directiva, ya tendremos que estudiar las cosas y... Vamos a acabar esto primero. Vamos, exactamente. Luego ya pensaremos en... Luego ya pensaremos en Semana Santa, pero primero vamos a terminar esto. Semana Santa Castellos, ¿están pronto, no? A último de marzo, cae. Estamos ya metidos en Semana Santa. Pues el próximo viernes, día 17, 8 y media, auditorio. Segundo concierto, 30 aniversario, agrupación musical, cofradía, oración del huerto y la Veracruz. Acompañados por el grupo flamenco Arte y Compás. Y me he enterado ya mayores, que va a estar la batucada, que va a haber ahí una serie de personas, ¿no? Que van a hacer, que son concierto, pues que va a comenzar a las 8 y media y hoy acaba. Queremos que no dure mucho. Tenemos previsto que como mucho acabe a las 10. Yo creo que si lo haces muy largo, la gente se cansa, ¿no? Bueno, desde aquí también queremos agradecer, yo por lo menos a mi persona, al que va a ser de presentador, que hizo también de presentador en el primer concierto, y es una persona que le conoce a todo el mundo de aquí en Medina, que es Roberto Gago, que siempre lo hace disinteradamente. Y por cierto, lo hace muy bien. Así que desde aquí, pues agradecer a toda la gente que colabora con nosotros, tanto las cazas que han colaborado y, bueno, pues dar las gracias a todos por que asistan allí. Pues lo interesante es que paséis un buen rato. La otra vez era algo solidario, entonces, bueno, pues que la gente colaborase por el fin, que era, bueno, pues a beneficio del doctora Ponlleva, ¿no? El tema de Ángel con su historia de Hunter, la pena de Hunter. Pero vosotros ahora, como es para vosotros, bueno, pues a disfrutar, ¿no? Sí. Este concierto fue solidario, este concierto es para disfrutar. Sí, sí, yo creo que vamos a disfrutar todo con nuestros nervios normales. ¿Después de 30 años? Sí. ¿Tienes nervios ahí cuando, sí? Pues sí, fíjate. Y son buenos esos nervios. Pero, oye, los nervios desde la inquietud de que quieres que salga todo bien, ¿no? Oye, pues se ha ensayado mucho para que todo salga bien. Entonces, creemos que va a estar casi al 100% seguro de que va a salir, pero bueno, siempre puede fallar algo. Entonces, sí que estás un poco con los nervios y la desertidumbre esa. Pero vamos, lo que está claro es que sí que vamos a disfrutar. Para empezar, vamos a disfrutar nada más entrar y ver el auditorio lleno. Y ahí ya te vas a emocionar, ¿no? Claro, lo que pasa es que vosotros, el auditorio lleno, 500 personas, Semana Santa, un desfile, tantas miles de personas que hay, pues, ¿no? Bueno, pero la gente... Bajo las calles ahí, la gente atenta ahí. Pero es distinto, yo creo que es distinto. Que estés en un sitio cerrado con todas las butacas llenas a que estés en la calle. Yo pienso que es distinto. Hombre, también es de verdad que vosotros en el auditorio vais a acaparar toda la atención. La gente va a estar viendo, ¿no? De la actuación. Y estés en la calle, pues igual uno me está viendo el paso, otro ve un cofrade, otro ve el capuchón, otro ve el capirote, otro ve la gaita. Entonces, eso es diferente, ¿verdad? Sí, es totalmente distinto. Y luego, aunque es lo que hemos dicho, y mucha gente de la cofradía me lo ha dicho, aunque es muy incómodo y se toca peor con el capirote, pero es lo que no te conozcan, entre comillas. Que no te conozcan, pues, oye, siempre tocas más relajado. Cuando haces un solo que no te ve nadie, bueno, si fallas... Por lo que pueda pasar. Vaya, pero nadie te conoce, pues sí que anda más relajado. Es distinto. ¿Cómo vais a estar vestidos el sábado? Vamos con el traje de gala. Y luego habrá una sorpresa. Sí, también va a tocar la banda infantil un tema con arte y con paz, que es la de este año, que es la de Despacito. Sí, y también, por lo que estamos comentando, no son niños que les hay de 5 a 13 años, y que, oye, pues les ves... Y la verdad que eso es lo que te anima a seguir. Ver a esa gente con ganas y... Tampoco la gente puede pensar que esto es todo de color rosa. No, porque te llevas tus disgustos, te llevas tus enfados, te llevas... porque quieres que salga todo bien. No, pero la verdad, pues sí que de agradecer a toda esta gente que, como yo y la directiva de la cofradía, pues oye, estamos todos los días ahí, ¿no? Es un trabajo de mucha gente. Pues 30 aniversario, después, ¿cuál celebráis? ¿El 35, el 40 o el 5? O ya vamos a 50 ya. O el 31. Yo ya no sé si llegaré, que ya me estoy haciendo... Eso ya se verá con el futuro. O sea, el 31 no, ¿no? No, 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 no. Ya mínimo de 5 a 5. Nada. Pues, Luis Alberto Alvín, presidente de la cofradía de la relación del huerto, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Luis Miguel Fernández Pichi, muchas gracias, y que sea un éxito, que lo paséis bien, que disfrutéis vosotros el público y que es lo que se trata, ¿no? Porque es un concierto aniversario, 30 años de la agrupación coral musical, que ya son años y que sigue sonando cada año mejor, y yo creo que tiene cuerda para el rato, ¿no? Esperemos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.